Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada ya sabéis que Microsoft lanzó la nueva actualización May 2020 Update o 2004. Subí un vídeo el primer día que salió y bueno, os indicaba las diferentes opciones que teníais para actualizar, que era desde Windows Update a través de las actualizaciones, o dos métodos distintos para forzar esta actualización. Hay mucha gente que ha podido actualizar sin ningún problema, pero parece que está habiendo bastantes problemas para actualizar, sobre todo por un tema de controladores y por ese mismo motivo todavía no he sido capaz de actualizar. ¿Qué ocurre? Pues básicamente cuando nos vamos a actualización y seguridad aparece este mensajito. La actualización de mayo está en camino, estamos ofreciendo esta actualización para dispositivos compatibles, pero tu dispositivo no está preparado para ella. Como os comento, es un tema de controladores, en concreto hablan de drivers de tarjetas gráficas NVIDIA. Entonces, pues bueno, os voy a indicar un poquito la fuente para que veáis. Aquí en el enlace que os dejo en la descripción os llevará aquí, a este mismo artículo, y aquí veis que es posible que tenga problemas si utiliza un adaptador de pantalla NVIDIA y controladores con una versión inferior a 358. ¿Cómo sé qué versión del controlador tengo? Pues abriendo el panel de NVIDIA, NVIDIA GeForce Experience, aquí en controladores ya veis que tengo la versión 342. Este equipo mío es un equipo que le he colocado una unidad SSD, más memoria RAM, pero es un equipo viejo, entonces pues bueno, la única opción que tengo ahora básicamente es esperar un poquito. Seguramente Microsoft en unos días lance una nueva revisión, un nuevo parche que solucione este problema y me llegue la actualización de forma normal y sin ningún problema. Mientras tanto os he dejado este artículo en el que veis los errores que se pueden producir, pero comentaros que hay muchísima gente también que ha actualizado sin ningún problema y que está trabajando con esta nueva versión. Así que bueno, simplemente he hecho este vídeo para avisaros y mi recomendación es que de momento actualicéis únicamente desde aquí. Lo único que podéis hacer es pinchar de vez en cuando en buscar actualizaciones y cuando vuestro dispositivo sea compatible y se pueda actualizar sin ningún problema, pues os aparecerá esta nueva actualización aquí y podréis actualizar vuestro equipo a la última versión. Eso es todo, nos vemos y comentamos si hay novedades. Un saludito, agur. 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 Un saludito, agur.